Yagüata ¡Hana! ¡Ay, a mí a mí, a mí! ¡Aaah! ¡Muyo! ¡Aaah! 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 Durante innumerables generaciones, las tribus de la nación india habían luchado entre sí. Desde las aguas de los grandes lagos del norte, a los áridos desiertos del sur. A lo largo del gran continente, las tribus indias se enfrentaban entre sí. Hiyaguata. Solo una cosa podía acabar con el conflicto de las tribus. La gran pipa de la paz. Hombres de las naciones indias, ya me conocéis. Soy Manito, el sabio. Una gran calamidad amenaza a toda nuestra nación. Hiyaguata. Lo sé, abuela, lo sé. No te preocupes. Puedes estar tranquila. Te prometo que no me caeré ni me bañaré en el lago prohibido. Hiyaguata. 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 Gracias.